cómo están primero que nada quiero darles las gracias por el apoyo que le dieron a mi vídeo anterior muchas gracias el día de hoy voy a estarles enseñando a hacer un moño pulpo muchos de ustedes tal vez ya lo conozcan ese sueño se hace con dos boutiques yo ya tengo uno hecho así es que ahorita que le haga lo que haga el otro pues de pasadita también les enseño como lo hago yo para las que no sabe para este moño vamos a necesitar dos tiras de listón de una pulgada y media que son cuatro centímetros vamos a necesitar 29 pulgadas dos tiras de 29 pulgadas una tira para cada boutique 29 pulgadas en centímetros serían como 72 y medio vamos a necesitar también dos tiras de del mismo listón de cuatro centímetros pero éstos van a ser de seis pulgadas que serían 15 centímetros yo el moño lo voy a poner en esta bandita esta bandita de encaje voy a necesitar también un centro lo que ustedes quieran yo voy a usar este porque va a ser de san valentín me lo ordenaron para san valentín vamos a necesitar pegamento tijeras encendedor aguja e hilo que chicas vamos a empezar a hacer lo más importante de este moño que es el boutique para hacer el boutique como les dije tomo mi tira de listón de 29 pulgadas la doblo por la mitad y vamos a marcar la mitad ustedes pueden doblarlo yo le pongo un poquito el encendedor como para marcarlo mejor ya que la tenemos así doblada la mitad lo vamos a volver a doblar pero esta vez no va a ser a la mitad esta vez vamos a dejar un pedacito aquí que es como de una pulgada y media aquí está una pulgada y media y marcamos este lado igual pasamos el encendedor y marcamos el doblez lo mismo vamos a hacer con esta colita que dejamos lo vamos a doblar hacia atrás que quede parejita con esta y la vamos a marcar al terminar de hacer esto nuestra tira de listón debería de tener una dos tres cuatro cinco marcas ahora sí estamos listas para hacer nuestro boutique si su listón es estampado pues que el diseño vaya hacia abajo para empezar si es sólido pues no importa por qué lado empiece ok entonces la idea de esto es ir juntando nuestras marcas para que al formar nuestro moño nos quede derechito lo más perfecto que se pueda ok vamos a empezar llevando nuestra primera marca hacia la segunda haciendo un tipo vueltita así esta colita no debe de quedar derecha yo la dejo un poquito así como en mi esquinita ya tenemos ahí nuestra primera orejita vamos a hacer la segunda vamos a la siguiente marca y la traemos hacia la parte del medio ya nuestro listón queda para allá ahora vamos a hacer la tercera esta la vamos a girar hacia abajo hacia la parte de abajo y la vamos a meter entre el primero y el segundo listo entonces esto tiene que quedar aquí ahora vamos a hacer nuestra última vuelta esta nuestra última marca esta la traemos y como que la giramos un poquito hacia arriba ahora procurando que esta colita quede alineada con la primer vueltita que dimos así una vez que está así miren como ven ya tiene la forma de un buchillo para yo asegurarme que me va a quedar derecho lo que hago es meto mis dedos por la parte de abajo y jalo si estos me quedan parejitos pues ya está bien en este caso yo estoy viendo que este está quedando como un poquito más arriba lo único que hago es jalar este para acá un poquito vuelvo a revisar y ya están parejos lo mismo hago acá arriba detengo de abajo meto mis dedos aquí y jalo igualmente este yo lo veo que está más arriba que el otro entonces lo que hago es jalar jalar este para acá volver a revisar y ya está parejo ok ahora sí lo acomodamos un poquito y estamos listos para coserlo vengo haciendo bolas con las agujas que ando usando dos ok entonces ya con nuestra aguja anudada del final vamos a empezar a coser empezando de la parte de arriba yo no empiezo de la orilla yo empiezo como de por aquí dejo como un medio centímetro empiezo aquí y vamos a dar tres puntadas procurando que nos queden más o menos iguales una dos pareciera que el moño se nos va a desbaratar pero no se preocupe al final lo arreglamos tres no hay que sacar la aguja juntamos muy bien nos tienen que quedar estos tres como borditos casi iguales ahora sí metemos nuestra aguja jalamos hay que darle unas cuantas vueltas y rematamos no importa donde rematen porque pues todo esto todo el hilo y todo lo vamos a cubrir con listón y con otro moñito que le voy a poner en medio y ahorita van a ver ok una vez que ya está cosido y asegurado vamos a dar de forma a otra vez los dedos yo los meto por debajo estos dos y acá los otros dos y jalo ven como están parejos mis dos dedos de acá con los de acá todo está parejo quiere decir que quedó bien lo pongo aquí y lo abro un poquito ya para darle la forma y ahí quedó como ven no es tan fácil a mí me costó este trabajo lograrlo pero con la práctica chicas todo es cuestión de práctica yo mis maños para mantenerlos así en forma les pongo tantito spray de pelo yo uso este lo consigo en walmart me gusta porque no huele tan fuerte no tanto es nomas como una rociadita para mantenerlo en forma y bueno ahora sí ya que tengo mis dos maños boutique igual o más o menos igual vamos a unirlos para esto eso me pongo el hilo ok si se fijan al final a los moños les queda una colita aquí entonces la manera que yo los voy a unir es que yo quiero este arriba y este abajo entonces así este queda con la colita para abajo este queda con la colita para arriba voy como a abrirlos a abrirlos y voy a unir esto con esto así se tiene que ver algo así al final lo acomodamos bien ahorita vamos a unirlos solamente voy a usar mi hilo porque se me terminó en la aguja y jalamos ya si ustedes quieren hacerle un nudito aquí bueno ya depende ya si ustedes quieren hacerle un nudito aquí queda queda más o menos así así ahora voy a hacer lo que sería la parte del medio les dije que necesitábamos dos tiras de 6 pulgadas con eso voy a hacer como un tipo mini moñito para esto vamos a doblar a la mitad marcar el centro luego esta tirita esta orillita la pasamos a la mitad que pase la rayita porque por ahí vamos a pasar la costura y queremos agarrar las dos orillas entonces que pase un poquito la rayita que marcamos con la otra hacemos lo mismo así y ahora si ya pasamos costura yo ya hice este ya hice este entonces ya este ya nada más lo voy a juntar con el otro pasamos costura aquí yo le doy tres puntadas los juntamos y cosemos así así la remota de aquí y cortamos y nos queda este moñito sencillito este se lo voy a poner en medio no lo quiero así lo voy a usar así para que haga contraste con los colores que tiene allá en los boutiques un poquito silicón lo ponemos en medio y presionamos ok ya que esta listo pues ahora si ustedes pueden usarlo como quieran lo pueden poner en broche lo pueden poner como yo en este caso voy a poner una diadema una bandita lo pueden usar en diadema o en lo que gusten lo voy a poner aquí silicona aquí lo pongo aquí y con este pedacito con un pedacito de listón de un centímetro lo vamos a usar para cubrir nuestra costura al mismo tiempo que lo aseguramos bien a la bandita el silicona ahí pasamos por aquí por el medio damos vuelta y vamos a asegurarlo acá atrás así estamos listas para agregar nuestro centro yo como les dije voy a usar este de san valentín las imágenes yo se las pego con este solo que tienen que ponerle muy poquitito porque la verdad yo cuando lo empecé a usar le ponieron bastante y ya para cuando se secaba se opacaba toda la imagen entonces bien poquito y así como untárselo bien así a todo y en la parte de atrás le pongo un pedacito de fieltro esto me ayuda bastante para que no se le caigan el pedacito de fieltro también se lo pongo con este pegamento lo tengo así lo tengo así bueno pues ya nada más pongo silicona aquí y agrego mi centro la primera vez que hice este moño no estaba empecé y no estaba como muy seguro de que si fuera porque lo miraba como feo como como muy para todos lados no le llevaba figura pero ya que lo terminas de verdad es que se mira bonito así quedó chicas espero que les guste el tutorial y les sirva yo voy a estar procurando hacer tutoriales como uno cada día a veces no da tiempo pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por favor si quieren algún vídeo en especial solo déjenme en los comentarios yo leo todos los comentarios déjenme por ahí este qué es lo que quieren que haga y yo trataré de hacerse los ok bueno chicas eso es todo por hoy nos vemos a la próxima muchas gracias